No se puede vivir sin el Perú, dice François Valais, y está de nuevo en Lima. El profesor de filosofía que resucitó el género de los relatos unipersonales en el escenario está en nuestra ciudad por breve temporada, en la que aprovechará para presentarse en el Centro Cultural El Olivar de San Isidro, del Arca de Noé al Titanic, donde dice que va a contar acerca de su tesis de doctorado. Hola, soy François Valais y voy a hacer un espectáculo bien diferente en el auditorio de la Biblioteca de San Isidro en el Parque del Olivar, de jueves a lunes a las 8 de la noche, esta semana del 17 de junio hasta el 28. Y es un espectáculo peculiar porque dicto una clase de filosofía, pero que no es aburridísima, y al mismo tiempo cuento cuentos, pero no los cuentos de los políticos, cuentos de la tradición oral, que dicen la verdad. Y el tema principal, pues, es que estamos todos en un gran Titanic planetario, yéndose hacia un destino, digamos, peligroso, y que debemos cambiarnos de barco y pasarnos al Arca de Noé. Pero es difícil reconocer lo que está bien y lo que está mal. Dicen que hace mucho tiempo, en un pueblo, vivía un viejo que tenía un hijo, un hijo grande, y una yegua. Era muy pobre, pero muy feliz. Y un buen día, la yegua se le va, se esfuma, desaparece. Entonces, todos los vecinos del viejo venían y decían, ¡Uy, pobre vecino, qué desgracia! Se le fue su yegua, su única yegua. Y él decía, ¡Va! ¿Y cómo pueden saber ustedes que eso es una desgracia y no una felicidad? Dicho y hecho, al día siguiente regresa la yegua, pero no sola, con un caballo macho, lindo, y ella está encinta. Así que son tres caballos que regresan. ¡Uy! Dicen los vecinos, ¡Qué felicidad, vecino! Ya tiene tres caballos. ¡Qué felicidad, felicitación! ¡Va! ¿Y cómo saben ustedes que eso es una felicidad y no una desgracia? Dicho y hecho, el hijo del señor quiere domar al caballo, sube encima y rapatacatac, hasta en el piso con la pierna rota. ¡Ay, qué desgracia! Dicen los vecinos. Pobrecito, su hijo con la pierna rota, justo en el momento de la cosecha. ¡Va! ¿Y cómo saben ustedes, dice el viejo, que eso es una desgracia y no una felicidad? Bueno, dicho y hecho, el rey de aquel lugar declara la guerra al rey del otro lado, entonces vienen todos los soldados en el pueblo y se llevan a todos los jóvenes varones, todos, menos el hijo del viejo, que está con su pierna rota en el fondo de la cama. Pero, descuida, la guerra siempre es una desgracia y nunca es una felicidad. Así que, todos los hijos de ese pueblo murieron y cuando llegó la triste noticia, el viejo se puso su vestido de luto, se fue a la casa de cada uno de sus vecinos. Los abrazó, supo decir las palabras de alivio, supo prestar su hombro para recibir las lágrimas de las madres y de los padres desconsolados. Y cuando uno sabe compartir la pena del otro, eso es una felicidad, solamente una felicidad. Pero, nosotros en ese espectáculo raro, como estamos acá en el mundo maravilloso del teatro, en el auditorio de la Municipalidad de San Isidro, en el Parque del Olivar, podemos hacer lo que nos da la gana. Y nosotros, aquí mismo, vamos a hacer desaparecer al Titanic para quedarnos con el Arca de Noé. ¡Sua! Así que, te espero. Por primera vez en el Perú, se interpretan las 32 sonatas de Beethoven por el joven benista italiano, maestro Cristian Ungliotta, en el auditorio principal de la Universidad de Lima. Quedan todavía cinco fechas, lunes 21, jueves 24 y sábado 26 de junio, y primero y cinco de julio, siempre a las ocho de la noche. Y el ingreso es absolutamente libre, no se lo pierda. Y para que se den una idea de qué se trata, aquí está para ustedes. ¡Suscríbete al canal! Vamos a la pausa y de regreso volveremos con las salas de exposiciones. ¡Suscríbete al canal!